Estuve descansando solamente una semana y después volví a entrenar. No hemos cambiado muchas cosas, entonces seguimos preparando igual como hemos trabajado siempre, pero claro que sí hay un poco de extra tiempo de que podemos trabajar más como táctica de proyecciones, algo así, y esto también sirve bastante. ¿Hay alguna preocupación de que vuelva a suceder lo mismo? Espero que no, pero tampoco estoy pensando de esto, y sigo preparándome porque estoy siempre lista, siempre lista para la pelea. Voy a buscar finalización más pronto que puedo, pero también estoy preparada para pelear toda la pelea, pero yo sé exactamente que esta pelea va a ser una pelea sin piedad. Tenemos una gran pelea este fin de semana, ¿cuál es tu predicción? Apoyando siempre 100% a Conor McGregor, espero que él va a ganar, y va a ganar por knockout. Tiene todo, tiene fuerza, tiene juventud, tiene este deseo de mostrarle a todo el mundo, unas cosas increíbles, y ya solamente dos días para ver toda la elección. Tengo que seguir con la misma estrategia, ¿sabes? Tengo un poco de tiempo de concentración de 100%, y tengo que ir a la doctora a hacer todas las cosas, pero ahora todo está bien. Ahora estoy listo para lo que sea, ¿sabes? Estoy listo para entrar, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Estoy listo para lo que sea, lo que sea. Si hay la oportunidad de ganar el Real, de terminar el Real, lo que sea. ¿Sabes? Mi siguiente es Valentina, ¿sabes? No se ha pasado ni siquiera por ella, y después de eso nos vamos a hablar sobre el siguiente paso. Creo que si va a pasar las tres rondas, creo que Floyd, si Kono va a poder conectar su mano con Floyd, creo que podría ser capaz de golpear Floyd. Y esto es una lucha increíble, ¿sabes? Tienes que sentarte y mirar para ver qué va a pasar, porque va a ser imposible. Voy a fuck around and get beat up today. Gracias por ver el video.